A darle, sí. Dale tú, Javi. Vale, César. Aquí, aquí a la derecha. Aquí a la derecha, César. César. Este árbol está en todo el medio Sí, yo creo que sí Aquí ¡Niquelado! ¡Uy! ¡Chaval! ¿Cómo se ha ido? ¡Cuidado! ¡Todo el árbol, chaval! Hola, buenos días Gracias ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tiene flow! ¡No! 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 ¿Has pillado tú también? No, un poquito en la lateral ¡Me puso a la parida! ¡Vamos! ¡Hostia, qué bien! ¡Vamos! Te la vas a hacer bueno, mira Es aquí en la montaña ¿Dónde está la nube? Se queda pillada la nube Pero el aire debe cierra, ¿eh? Por la izquierda Gracias Gracias ¡Vamos! Dale, Javi ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Se te sale? Sí, tengo que ir a cadena y sigues el próximo ¡Hola! ¡Gracias! Gracias ¡Vamos! ¡ä! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Gracias ¿La bajada? ¡No! ¡Mierda! Me ha trancado hoy ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! 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 ¡El frente! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Muy buena! ¡Esa es la buena! Buenas. Me he clavado ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Me he metido mal, es por aquí, es por aquí ¿Dónde vas, tío? Es por aquí Tú eres al traje Sí, sí, es por aquí Hola Hola Vale, vale Me he metido Me he metido Me he metido Me he metido Hola Buenas 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 Aquí hay la web vamos a ver Wow Hola Hola Buenos días Hola Gracias Buenos días Hola Hola La buena suerte que acá hacemos una pierna ¡Vamos! 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 ¡Cómo baja! Yo no puedo ir esperando Quiero ir a por aquí ¡Venga! ¡Hola! Tírale un poco, Javi, si quieres A ver si Ahí se va a ver en el vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!